Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Bueno, claro, y en estas salidas, en estos shows, en estas obras de teatro maravillosas, sé que después de la pandemia realmente había tanta necesidad, no sólo de nosotros como espectadores, sino de ellos como actores, y tenemos en línea a alguien maravilloso que se llama Jorge Suárez, que actúa divinamente, que lo hemos visto en muchísimas novelas, pero claro, en muchísimas obras de teatro también, una vasta y larga trayectoria. Nos vamos a enfocar en esta ósea teatral que está protagonizando, que es uno de los cuatro protagonistas, que se llama Los Mosqueteros del Rey. Le vamos a dar la bienvenida en el Teatro Astral, están ellos. Hola, Jorge Suárez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Romina Suárez, mi nombre. Hola, hola Romina, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están todos ahí en la mesa? Espero que muy bien, con este día hermoso. Hermoso, hermoso el día. Estoy preparándome. Sí, claro. Preparándome para ir al teatro, calentando la voz, calentando el cuerpo, viste que hacemos un poco de todo. Qué bien, Jorge, esto que me decís, porque claro, uno a veces, cuando sobre todo es espectador y enfocados en el arte, uno dice, mira, habla como si realmente fuera parte de su vida el ser protagonista de esta obra. Y realmente así uno lo percibe, Jorge, pero hay un gran trabajo detrás, ¿no? Vos recién me decías, me estoy preparando, estoy calentando la voz. ¿Cómo es el día a día de una obra de teatro donde vos tenés, obviamente, que proyectar la voz, pero además estar con horas de sueño un poquito más de ocho horas? ¿Cómo es la rutina, Jorge? A ver. Bueno, un poco esto que decís, ¿no? Tener más conciencia de que el teatro y la función dependen de que vos estés bien y que los compañeros estén bien, que estemos todos bien, lo más descansados posible, con la voz caliente, con el cuerpo caliente para no lastimarnos cuando hacemos cosas arriba del escenario. A veces estar rígido, parado, tenso, también genera muchas tensiones, ¿no? La gente no sabe, los escenarios tienen una pequeña inclinación hacia la platea, digamos, ¿no? Claro, claro. Estás más alto atrás que adelante. Y eso, bueno, significa otra postura. Claro. Otra manera de caminar. Es muy lindo también ese mundo del actor. Yo me levanté hoy, ya hice nebulizaciones, ya estoy limpiando como puedo todo lo que... Comemos un poquito más liviano durante el día, a la noche por ahí comemos un poquito más. Mira. Y estamos pensando en la función, pensando en qué íbamos a hacer hoy y cómo vamos a hacer esto. Y hoy el director nos citó a las seis de la tarde para poder hacer algunos cambios que quiere hacer. Ah, falta poquito. El teatro es algo vivo, algo que se mueve todo el tiempo, ¿no? Seguro, seguro que no es estático. Hablamos del director de Manuel González Gil, a él te estás refiriendo, ¿verdad, Jorge? Que es el director y es el autor de la obra. De la obra, exactamente. Ustedes acaban de estrenar, está Nicolás Cabré, está Jorge Suárez con quien estamos hablando, Nicolás Scarpino y Freddy Villarreal. ¿Qué personaje te tocó particularmente a vos, justamente, Jorge, en esta obra? Hablamos de los mosqueteros del rey. Bueno, justo en estos cuatro personajes hay uno que es como el más serio, el que trata de llevar las cosas adelante, el que tiene el proyecto de hacerlo lo mejor posible, que es el mío, ¿no? Es un personaje hermoso porque yo hago a Atos, uno de los mosqueteros del rey. Pero como en realidad se llama Los mosqueteros del rey, porque está basada en la obra de Alejandro Dumas, pero no cuenta exactamente lo que pasa en la obra, porque no llegan ni un cuartito de poder contarlo, porque no sirven para nada. Son cuatro actores de mala calidad, que sobre todo los otros tres que no tienen mucha formación, y entonces se empieza a ver malos entendidos, y las risas que nos interrumpen permanentemente el espectáculo. Pero, bueno, estamos como divirtiéndonos como chicos. La obra fue escrita originalmente para chicos. Mirá. Hasta que se dieron cuenta que los padres se reían más que los chicos. Claro, y ahí dijeron, bueno, vamos a hacerle algunos cambios. Claro, y ahí la estrenaron los grandes actores que la estrenaron en su momento, como Miguel Ángel Solá, y yo hago ese papel. Estaba Hugo Arana, que lo hace Nico Cabré. Estaba Leirado y Gandinetti, que lo hacen Freddy. Claro. Y es cantino, ¿no? La verdad que fue una experiencia increíble hace 30 años. Fue hermoso hacerla, fue maravilloso. Yo la vi y fuera era muy lindo. Sí, y aparte... Y bueno, y ahora también nos estamos divirtiendo mucho. Seguro, y recordarle a la gente que la obra, había sido en su momento, ¿no? Con el auspicio de la UNESCO, justamente por promover esta solidaridad, la amistad entre los hombres, que de eso también se trata, ¿verdad? En la que esa obra. Sí, sí, sí. Muy interesante. Una periodista me preguntó, ¿pero cómo entre los hombres solamente? No, no, los hombres como género. Claro. Como los hombres y las mujeres. La amistad, la amistad en general, promover la amistad, todos para uno, uno para todos. Exacto. Y cuando se queden esos grupos tan hermosos que salen a los viernes al teatro, o salen a un club a bailar tango, o salen a algún lugar a encontrarse en matrimonios que no se ven hace un tiempito. Pero, bueno, qué sé yo, un canto a la amistad, un canto al poder estar juntos y a un instrumento tan difícil del país. Totalmente. Donde pasan cosas tan raras, tan raras, tan feas, con un mal uso de la buena voluntad de la gente, que la verdad me parece que está bueno que hagamos unas obras que nos ayuden a estar un poquito mejor. Jorge, ¿habías trabajado alguna vez ya con Nico Cabré, con Nico Scarpino, con Freddy Villarreal? ¿Habían trabajado juntos alguna vez? No, con el único que no trabajé ni en teatro ni en televisión fue con Freddy. Ah, mirá. Con Nico Scarpino, con Nico Cabré, trabajo desde chiquito, él tenía 17 años, y yo era un hombre más grande, y hacíamos Carola Cacini, Carola Cacini. Sí, sí, lo recuerdo, sí, claro. Después hicimos alguna otra que se llama Ilusiones, que era una cantina muy loca, que estábamos todos ahí muy divertidos, y después con Scarpino nos cruzamos en un par de programas de televisión, pero siempre hubo muy buena onda, es un chico muy amoroso. Sí, que de hecho vino de España, ¿no? Directamente para hacer la obra. Claro, sí, sí, él está viviendo allá con su marido, y se vinieron para acá. Él vino solo, el marido se quedó trabajando, y vino a trabajar porque le encantaba el proyecto, la obra, bueno, la verdad que es un proyecto muy deseado, ¿no? Seguro, seguro. Y González Gil no quiso ladrarlo por 30 años, así que imaginate. Qué maravilla. Ahora, Jorge, entonces, en el Teatro Astral, en Corrientes 1639, ¿funciones tienen todos los días y en qué horario? Tenemos de jueves a domingos, jueves 20.30, viernes y sábados a las 20 horas, y los domingos a las 18.30. Perfecto. Es un horario muy cómodo para la gente que le gusta ir al teatro un poco más temprano, y que después de eso pueden cenar tranquilos y disfrutar y que no se les venga la noche, ¿no? Exacto, exacto. Y aparte, bueno, en plena Calle Corrientes, ¿no? Emblemático de todo lo que tiene que ver con los teatros. Jorge, realmente ha sido un placer, no me quiero despedir sin antes mandarte un gran saludo de nuestro productor ejecutivo de este programa que es Javier Pensic, que fueron compañeros ustedes en el Nacional Manuel Belgrano. Ah, no me diga, pero mandarle un gran abrazo de parte mía. Decirle que viva el Belgrano. Exactamente, es lo mismo que me dijo él antes de hacer la nota, me dice, mandarle por favor un gran saludo y un gran afecto. Un lindo recuerdo de esos años de Manuel Belgrano. Claro que sí. Muchas gracias. Jorge, al contrario. Gracias, Romy. Un gran placer y vamos a estar por allí en el astral viendo a los mosqueteros del rey. Cuando quieran, los esperamos con todo nuestro amor. Un abrazo grande, grande. Un gran, gran abrazo. Mucha suerte y un gran beso. Gracias, Jorge. Hablábamos con Jorge Suárez, actor, obviamente protagonista, uno de los protagonistas de esta obra, Los Mosqueteros del Rey, ya saben, Teatro Astral, Corrientes 1639, jueves, viernes, sábado y domingo, el estreno entonces para ya ir a sacar las entradas y poder disfrutar de este fin de semana.